Subenuero, baja mi bendición Siempre está dispuesta Para complacerme Y si estoy enfermo, subenmigo Y en sus oraciones Pide por nosotros Pide con veneno Amigo y cruce, señor Es una santa del cielo La madre de mi mujer Es cariñosa y sencilla Por eso la hace querer A mayor uve una queja Y ella la tuvo de mí Es que ella tuvo el sonrisa Su dicha es vernos feliz Y ella la tuvo el sonrisa Siempre está dispuesta Para complacerme Y si estoy enfermo, subenmigo Y en sus oraciones Y en sus oraciones Pide por nosotros Pide por nosotros Y en sus oraciones Y en sus oraciones Y en sus oraciones Por eso la hace querer Y en sus oraciones Su dicha es una santa del cielo La madre de mi mujer ¡Gracias!